En su visita a la ciudad de Tijuana, Andrés Manuel López Obrador afirmó que la aprehensión de Elvester Gordillo es un ajuste de cuentas de Enrique Peña Nieto. Es un ajuste de cuentas, es un ajuste de cuentas en la mafia del poder, porque cuando se reparte mal el botín, hay motín. El excandidato a la presidencia de México por la Alianza de Izquierda, PRD, PT, Movimiento Ciudadano y Morena, en las pasadas elecciones dijo que el actual presidente de México no tiene calidad moral para señalar a Gordillo, pues él también tiene muchas casas donadas, también viaja en avión privado y sostuvo una campaña con dinero lavado. Tiene muchas residencias de lujo, usa también aviones privados, a lo que acabo de decir ahora, se iba todos los fines de semana a Miami cuando era gobernador del Estado de México, tres, cuatro días, o sea, fin de semana largo, o sea, agarraba puente pues, para que se entienda, se iba desde el jueves y regresaba hasta el lunes en avión privado. Compraba también y sigue comprando en tiendas de lujo del extranjero, lava dinero, igual que el Vester, pero no es nada más Peña Nieto, el procurador, Murillo Karan, Salinas, todos. Ahora que Televisa está dando sin hitos, mostrando las casas del Vester y que tenía yates y todo, ojalá y le siguiera con todo lo que tienen los políticos, dónde viven, cuántos carros, yates, la gran vida que se dan. Aseguró que PRI y PAN se pueden pelear cuando hay elecciones, pero siempre se ponen de acuerdo para mantener las políticas económicas porque son lo mismo. Sí, lamento mucho la situación de los ciudadanos de Baja California, porque no hay para escoger. ¿Alguna retroceso para la región? Sí, es un retroceso, es una grave crisis política, o sea, es la decadencia. Imagínense, este, votar por el PRI, votar por el PAN. ¡Ay, nanita! Invitó a los integrantes de Morena a no seguir el juego de la simulación de la mafia del poder. Además, aseguró que sus integrantes están obligados a que Morena nazca bien como partido político. El poder solo tiene sentido, solo tiene valor y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Además, se tiene que entender que venimos a este mundo, a esta tierra a servir y no a que nos sirvan. Esa es la filosofía de Morena. Y eso es lo que queremos que se establezca. No, el individualismo enfermizo, el afán de lucro, que es lo que predomina en el PRI, en el PAN, en la llamada clase política. Para Frontera.info, con información de Laura Durán e imágenes de Jaén Orzagaray.